PRI y Partido Verde Ecologista tienen misma fuerza en alianza, declaró el representante del PRI ante el IEPC. Rubén Suart, representante ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del PRI en Chiapas, informó que este partido y la alianza PRI-Verde Ecologista registraron todos los candidatos en tiempo y forma ante este instituto y que solamente en la candidatura a gobierno del estado van en alianza con dos partidos más. Nosotros siempre como partido estamos cumpliendo con la normatividad y la legalidad que nos marca el Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Siempre hemos sido muy respetuosos de los tiempos y de la ley electoral que rige el estado. 122 municipios y 24 distritos, en algunos te digo, vamos con el partido Orgullo Chiapas. Suárez Quinka aseguró que el Partido Revolucionario Institucional no se está cobijando de la popularidad del Partido Verde Ecologista y que confían en el proyecto de Manuel Velasco Cuello, candidato a la gubernatura de Chiapas. Yo creo que el PRI tuvo un proceso interno muy importante del cual se arrojaron prácticamente de nuestro proceso interno más de 80 candidatos, 90 candidatos y los otros procesos y costumbres a través de plebiscitos, pero casi 90 candidatos con un solo registro. 90 municipios donde solo tuvimos registro de un solo candidato, habla de que hubo un trabajo político importante para nuestro proceso interno.